¡Hola! ¡Ahí va! ¿Qué me he pasado? ¡Joder! ¿Qué he quedado ahí? ¡Me he equivocado! Bueno, ¡Hola a todos! Hoy vengo a hablaros de un tema que, bueno, seguramente muchos penséis ¡Joder! Esto ya se habla, tal Y yo no soy mucho de hablar de estas cosas, pero sinceramente ¡Me apetece! Hice un vídeo de... bueno, de review y de experiencia de usuario de la RC Que si no lo habéis visto, ¡pues muy mal! Hablar un poco de eso, ¿no? De por qué, ¿por qué me gustan las motos de media cilindrada? ¿Por qué he elegido una? Para el carnet A2 Todo el mundo pregunta, ¿la moto para el A2? La moto para el A2, a ver, la moto para el A2 Tiene que ser la moto que a ti te guste Y que vaya a cumplir... ¡Buah, mira la sombra! ¿Ves? Eso, eso es, eso es lo que quiero decir La moto tiene que ser la que a vosotros os guste Y la que cumpla con vuestras necesidades ¿Vale? Es decir, yo llevo ya dos años y pico con la RC Y es que veo esa sombra O sea, veo esa sombra de ahí Y... ¡Buah! En serio, sigo sintiendo lo mismo Es que desde el primer día Pero ahora viene ¿Qué moto es perfecta para el A2? Pues eso La que a vosotros os guste La que a vosotros os entre por el corazón Muy caro Muy caro Entonces, ¿por qué yo elegí una moto de media cilindrada para el A2? Muy sencillo Lo primero, porque estaba enamorada de ella Desde el año 2012 O sea, desde noviembre 2012 Me acuerdo a la perfección que KTM sacó la primera foto de la moto Y dije Yo quiero esa moto O sea, es que esa moto es... No sabía ni siquiera las características Pero dije, ¡Bueno, vaya moto! Me la compré cuatro años Después se ha tardado un poco Pero bueno, es lo que hay Considero que para dos años de carneta 2 ¿Vale? De, por así decir De aprendizaje de una moto que ya tiene una potencia Es una cilindrada perfecta ¿Vale? Primero por potencia Y segundo Ah, mira, se está ahí Dani Y segundo por componentes Y por peso Es decir, hoy en día Hay unas opciones para el A2 Brutales O sea, hay motos de media cilindrada Que tienen unos componentes No se queda nada corto Oiga, perdone ¿Usted se cree que son horas de estar aquí armando escándalo? No lo siento yo Porque tenemos que estar bajo una parola Yo soy de las que piensan Que una media cilindrada Siempre te va a ayudar A aprender mejor ¿Vale? Por lo que digo Peso, potencia Y luego economía ¿Vale? Lógicamente Una moto de estas características Es mucho más económico De mantener que una moto más grande La limitación siempre me ha parecido algo excesivamente caro Te vas a aprender Vas a aprender a manejar muchísimo mejor Que con una moto más grande Te vas a hacer a ella mucho más rápido ¿No? Y vas a tener más confianza Cuando ya quieras dar el paso Y comprarte algo más grande Va a ser mucho más sencillo ¿Vale? Son motos que se pueden ir metiendo en circuito Motos con las que ya puedes ir haciendo viajes más largos Y no sé Yo creo que siempre te van a ayudar más Entonces ¿Qué motos de media cilindrada a mí me gustan bastante? Oh, RC3 la venta La CBR de 500 ¿Vale? Yo qué sé La MT03 Pues ese tipo de motos Tienen muy muy buenos componentes Y están muy bien Y yo creo que para calle Y para aprender Tienen una potencia bastante sobrada Para adelantar De sobra Para ir para autopista De sobra Pues eso Para ciudad Pues son muy manejables Porque como tampoco tienen una potencia excesiva Son motos que tampoco se calientan muchísimo ¿Vale? La RC es una moto Que sí Que se calienta bastante Pero Yo qué sé Una motona que de 600 800 La metes en ciudad Y da mucho mucho calor Lógicamente Esto Es un pepino De moto ¿Vale? Para mí es demasiado Yo me podría haber comprado una así Por supuesto Por supuesto Además tenían un precio similar Pero Yo esto lo veo más Pues como una segunda O una tercera moto ¿Eh? Que Los hay De los que Hemos tenido una 125 Luego una moto para la A2 Y luego tranquilamente Una moto más grande Entiendo que haya gente A la que le guste la potencia O simplemente por necesidad Que buscan una moto más grande Si yo lo entiendo Pero bueno Mi recomendación es Empezar con una 125 Luego coger una Una moto Voy a darme otra vuelta Que no se ha dado cuenta Ojo eh Que a mí La MT esta Me mola Me mola Y además es que Joder Se ve súper bien Bueno pero Como estoy entretenido Con sus fotos Pues se la voy a robar Un rato Y otro consejo Fundamental es Probarla Probar la moto Porque Nunca sabéis Es que nunca sabéis A lo mejor Luego imaginaos Que queréis Una moto limitada Y queréis una Pues una Naked Y luego cogeis Y decís Joder Pues es que no me gustan Las Naked Pues me apetece una R Pues te pillas una R De esta De media cilindrada Por probar Y es eso Cada uno Es un mundo Y cada uno Tiene sus preferencias Y sus opiniones Y si Desde luego Disfrutas Con una moto Pues Es lo que hay que hacer Disfrutar con ella A ver Que tal si frenáis Gracias Tengo que poner Intermitente Mientras la moto Está un poco tumbada Esto es un reto Madre mía Yamaha Cambiar los intermitentes Tratamos Por favor Que bueno Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os haya aportado Algo Por supuesto Si tenéis alguna duda Sobre Sobre mi moto Vale Hay mucha gente Que me está empezando A preguntar Sobre la RC Lo que queráis Me dejáis aquí Un comentario Me escribís un privado Por Instagram Y oye No sé Si al final Surgen muchas dudas Sobre el tema Pues puedo hacer un vídeo A ver Que no quiero Estropearle la moto A mi colega A ver Que se me ha olvidado Decir una cosa ¿Eh? Si Se me ha olvidado Decir una cosa ¿Vale? Es importante Repito Yo soy Muy O sea De verdad No se calla En resumen Son motos Que te enseñan Mucho 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 ¿Vale? Pero Al fin y al cabo También hay que pensar En lo que cada uno necesita Es decir Yo es que estoy enamorada De la moto O sea No hay más ¿Vale? Pero Entiendo que haya gente Que diga Pues es que a mi En dos años Me apetece más viajar Y prefiero comprarme Una moto un poco más grande Y poder viajar ¿Vale? Insisto Hay motos de media cilindrada Que están muy bien hoy en día Con las que puedes ir empezando a viajar Y luego las puedes cambiar Y no pierdes mucho dinero Pero En fin Que todo es respetable Y que cada uno se compre La moto que considere Dos motos para helados Dos opiniones Pero disfrutamos igual Pues eso Espero que os haya gustado el vídeo Un besito Y nos vemos En la próxima Voy a grabar esta parte Por si Yo que sé Porque suelo Las tomas de noche Me suelen gustar mucho Dark rider Dark night Me voy a congelar Con estos guantes ahora Este se cree que hace ruido ¿Sabes? ¿Y este? Hola No sé ¿Por qué me ha saltado? Tienes negros ¿Haz? Tienes negros Entonces Tienes Tienes